Moyo, ¿qué fue? Me he pasado todo el día de ayer con fiebre, con gripe, ¿vale? Mira cómo se me ha quedado la voz ¡Sí! ¡Y le está creciendo la polla, vale! ¡Sí! Me darás unos besitos, unos mimitos, haremos, ¿vale? ¡Claro que sí! Lo que quiera ¡Sí! Mimitos, sí ¡Mim, mim, mim! ¡Cuidado! ¡Qué gracia! ¡Los mato! Casi nos quedamos sin mue para la boda ¿Cómo estás? Lo hice un poco apos Mira, ¿ha visto mi pistola nueva? ¿Estás preparada para hoy? No sé, le oye, dame un abrazo No sé Ahora sí, ahora sí Vale, un abracito ¡Oh, hermosa! Guapa ¿Hay más pistolas? Estuve muy mal de la voz, vale, mi la gripe Tengo mocos, tiene español No, no tengo, no tengo Yo se lo digo ¿Del 1 al 10? ¿Cómo estás de segura que te quieres casar? Pues un 10 Echa tiempo, ¿eh? De rendirte 10 no se puede nunca ¿Por qué? Bueno, un 9, entonces 9 Vale 1% de posibilidades 99% No pasa nada 95, no Un 99, tonto Tele, Caroline Cuéntame, Carolina ¿Qué pasó? A ver, le cuento Carolina La cosa es Que ayer Estábamos por allá Yendo y viniendo Con el carro Allá por el norte Y de repente Vimos a una periódica Ahí pues Haciendo cosas extrañas Como que nos Pareció raro, ¿no? Como que estaba vendiendo droga O así Entonces Nos acercamos a ella Y hemos decidido Pues no sé Era una chica, ¿ok? Entonces Decimos, ok Pues la vamos a secuestrar Pues para hacerle un código monte Para sacar la información Sí Y resulta que la nena Pues cuando le dijeron Que se bajara del carro Pues ella no bajó Pues siguió recto Y Isaiah Le siguió Entonces Le siguió Hasta un pueblo Que hay de hippies Allá en el norte Sí Entonces Como que le hizo Una medio emboscada Porque allá había más gente Y cuando entró Allá adentro Isaiah Pues empezaron a darle De tiro De tiros ¿Qué? Empezaron a dispararle A Isaiah Entonces fuimos nosotros También Y intentamos pues Pues cubrirle Las espaldas a Isaiah Y matamos a la gente Que había ahí ¿A todos? Sí, matamos a todos No decimos ninguno Vale Vale Y una cosa Espérate, espérate Espérate Que hay más datos todavía Sí, sí Que faltan muchas cosas Bueno Entonces Entonces Les quitamos todo Les quitamos lo que llevaban encima Que yo creo que era Droga, ¿no? Droga y dinero O armas o algo así ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Cuánta droga y cuánto dinero? ¿150 pastillas? ¡No! ¿Y más de 50.000 pavos? ¡No! Así es Pero lo mejor de todo Llega después Claro Cuando ya nos llevamos yendo ¿Qué pasa? Y se enfadaron ¿Les robasteis esto? Y se enfadaron No, no Cuéntale, cuéntale Cuéntale Es que más tarde Sí, déjame a mí Venga La gente es que ya se enfada Por cualquier cosa Que sí, no pasa nada Vale Total, total Le quitamos todo Le quitamos todo Y luego nos estábamos yendo Y apareció uno Con un blindado Y con AK Intentarnos matar a todos No Los matamos también A toda por el pueblo Vale, ¿me entiendes? Somos los puestos papasitos Nadie nos gana En disparos Por supuesto Vamos a tener que ir armados Y juntos Siempre Vale, espérate Mira Tengo mocos Dame un pañuelo Toma y toma Tú estás hoy siempre ¿No? Eh, yo Bueno, estamos tontos Vale Voy a coger un arma ¿Tenéis arma vosotros? No Toma, mi amor Dámelo, Carolina Pues Carolina Trátame bien Al final Que tendré que comer Y vamos a comer Trito para la despedida De sortera ¡Ay, sí! Hay que hacer Esa despedida de sorteras ¿A que sí? Claro Hay que hacerla Cuando venga el Mariano ¿Cuál es el plan? Que vamos a ir Despedida de sortera De Mariano Que te dé el bufete Mariano Que para eso Es tu esposo ¿A que sí? Eh, ¿dónde tenemos que ir? ¿Eh? Pues no sé Como mi romperco Se te mato, ¿eh? Te prometo Que ningún golpe Vale ¿Dónde vamos? No, te sigo yo a ti ¿Queréis a...? Bueno, no, 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 no Tenemos que hacer La despedida de sorteros Cuando entre Mariano Irnos de putas Carolina No escuches esto ¡Joder! ¿Qué? ¡Listo! Si no llegamos Es porque el niño Está conduciendo ¡No! Vale No conduzco más ¿Vale, calvo? Te voy a matar No El niño Este lo voy a matar Y lo voy a poner encima La tarta No Yo también A ver Os cuento, ¿vale? Os pongo en situación Sí Como sabéis Vale Emilia perdió la memoria Bueno, perdió Pero Pero Ha recuperado Más o menos La memoria ya Vale Vale Hasta ahí Todo bien ¿Qué pasa? Que ella ¿Qué pasa, Alicia? Sí A raíz de lo de Sergio ¿Sabéis que ha muerto el tichoque, no? Pues si lo sabe, niño Tú lo sabías, abuelo No, no lo sabías No lo sabías No fueron a su encierro Sí, yo sí fui Yo no No me importa, la verdad Sí Vale Pues, vale Ha muerto el tichoque Entonces Ella, está ahora mismo Perdía, ¿vale? Está Modo diablo Entonces Modo diablo Exactamente Tú lo has dicho Entonces Ella quiere hacer cosas Turbias Sí ¿Qué cosas? Digo, ya que vas a hacer cosas turbias A loco, gente Que sepa hacer cosas turbias Y Bueno Quiero Que se venga para acá Ya Exactamente No, no le doy más vueltas Tiene que pasar muchas pruebas Para hacer papacito Isaías 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 me ha dado su consentimiento Y el primo más o menos también Pero tenemos derecho a veto Si uno no quiere No entra Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Yo no No quiero meter a nadie Sin que ustedes lo sepáis Vale Va a tener una misión Que es Sabemos que Anja Es una de De esa gente ¿Vale? Ania Tiene que Bueno, Ania Ania Lo que sea Va a tener que sacar la información No es justo Meter a una persona de nueva Y hacer algo Que no tiene ni idea De lo que tiene que hacer Porque no sabe lo que ha hecho Pero tendrás que cumplir Tendrá que demostrar algo Tendrá que demostrar algo O tengo que sacar el arma Díselo 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 ¿Por qué me me demostró A esa junkie de mierda Aparte de esta caída? Vamos a ver Espérate Que no lo entiendo Nosotros no somos Un grupo armado De asesinos De un puto barrio bajo Nosotros somos Una puta familia Sí Tú lo mismo Has demostrado Echar el momento En lo que otros No le han demostrado Absolutamente nada Claro Tú has demostrado Lealtad Honestidad Has demostrado Que nos quieres Pero ¿Qué ha demostrado esa? Entonces Se lo tiene que ganar De alguna manera ¿A mí de qué me sirve Que me diga Así capaz de llevarme Un tiro en el pecho Por ti Si no eres capaz De mancharte las manos Por lo que hacemos Esas has pensado Que esto es un club De lectura Que llegas y dices Me quiero hacer socio Y te hacen socia Claro Es como un gimnasio Tú pagas la min Haga la min Y ya está Tengo que sacar las armas Lo primero que tendrá Que pasar ¿Sabes lo que es? Pisha ¿El qué? Controlar anti-doping ¿Lo qué? Controlar anti-doping Bueno Que aquí estamos Más de uno Mira este Lo primero que tiene que pasar Es por la cama de mi hijo pequeño Pero un porro no es nada Es broma El niño es como un burro Y yo te sale la tripa Y lo huevo Es una junkie Aunque no se acuerde Que se metía No ya no es Porque tú si eras Un control ahora mismo Antidopino a banana Porque no tiene nada Bueno eso había que verlo Claro Pero si si antes Se metió en las drogas Ahora igual se vuelve a meter A ver si El pulmón bien negro Si vale Si El pulmón bien negro Pero la sangre ya No se resetea Claro claro Bueno Su cabeza si es reseteo El otro día Pero bueno Ya sabí Se vienen cositas Se vienen cositas Vale no pasa nada Vale Bueno que si Que es una puta junkie Vale que igual La podemos meter El otro día Tan bien con ella Ayudándome Y ella le dice Junkie de mierda No se que Hombre es que yo si veo Una persona Llorando en una esquina No voy a ir a decirle Junkie de mierda Le voy a ayudar Pero es una junkie No pasa nada Y se acabo el tema Vale 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 Eh ¿Queréis vender las pirulas Que tenemos? Si Vale vamos a casa Por pirulas ¿Cómo va la boda? ¿Cómo va la boda? Todo bien Todo bien Preparando todo un poco Perdone Le tengo que cachear ¿Qué dices tú niño? ¿Le pongo o qué? Era broma chino ¿Cómo estás? De puta madre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la bota? Estoy Tengo gripe No pasa nada Tengo mocos Si, si, si Mocos Y que gritas como un cablón Bájate un poquito El ese Bájate un poquito hijo Vale Te abrazo el pito No pasa nada Isaías ¿Tú vas a estar hoy? Yo lo soy De hecho Ayer compré tres micro-ucis El diablo ¿Qué? Tres micro-ucis La protección Vendí Bueno Moví mucha droga Ah vale Vale Sabía que lo hace Ese otro banco Me parece a mí Bueno Hoy vamos a estar en la boda Hoy es día de relajación No va a pasar nada Hoy vamos a estar tranquilos En la boda A pasarlo bien Pues sí ¿Pero hay fiesta después de la boda? Claro Sí Una cosa Puedo decir una cosa Puedo decir una cosa Hay que buscarla antes Yo a la boda iría a Armaoe ¿Por qué? Porque según lo que estáis diciendo Pues hay peligro Mínimo riesgo a nivel 3 o nivel 4 Hasta ahora Hasta hace muy poco En esta ciudad Solo se hablaba De un grupo criminal Sí es verdad o no Esa cosa es verdad Solo se hablaba De un grupo criminal Y ahora se va a empezar A hablar de nosotros también ¿Sí o no? Eso es así Sí Por lo tanto Lo de ayer mereció la pena ¿Sí o no? Sí 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 Pero escuchen Escuchen un momento Joder el niño Parece Pablo Cobal Sí Ahora tiene que ser Plata o plomo No parece Es Pablo Cobal Plata o plomo En todo caso En todo caso Los papacitos Según lo que hablamos El chino y yo Delante de Ania Son Es mi familia Es el calvo Y el nene Nada más Los demás no saben Quienes son Nadie Exactamente Exactamente Por eso tampoco A mí no te saben Nadie Jai ¿Lo sabes? Ya, ya, ya Sí, sí Claro, no saben Absolutamente Nadie El otro día pillaste Isaías Pero a ver Jai Hay una cosa Que no entiendo El otro día pillaste Isaías A ver Quedan Dos horas Para la boda Bueno, pues tenéis Dos horas Para la isla Por el abogado Por ejemplo Llamadme Cuando lo tengáis A ver Si yo No decir que soy yo Obviamente Porque si no Os tengo que matar a vosotros O no quiero matar Os tengo que decir una cosita Al abogado ¿Qué? ¿Por qué? Que Te lo follaste No, no Es imposible Sacar la información ¿Por qué? Que es imposible Sí, yo lo intenté una vez Y ya es imposible Bueno, nosotros Lo que necesitamos saber Es que ¿Qué tiene que ver Él con Anya? Con Anya ¿Qué tiene que ver Con ella? Bueno, le ponemos Un naca en la boca A ver si me lo dice o no Y si no quiere hablar nada Le pegamos un tiro en el pie Perfecto Me parece correcto Pero si a ti te quitan los pantalones Un peruano ¿Qué me va a contar? Vale, baje las armas Baje las armas No ¿Qué has hecho? Se ha acabado de apuntarme Con una pistola ¿Pero qué haces? ¿Qué? Estoy estrenando mi estatra Que me la ha regalado ¿Qué haces? Te ha puesto agresivo Bueno, avisadme Cuando tengáis el abogado ¿Oíste? ¡Ay, todo el mundo ha cagado! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¿Nadie tiene un desfibrilador por ahí? Sí, yo tengo Mira qué flow, coño ¡Hala! ¡Qué guapo vas, mamagüevaso! ¡Epa! ¡Nadie, hermosísimo! ¡Epa! Me encanta Tú supiste, verdad Tú sabes que se combina siempre El manito mío Me encanta, me encanta Sí, vas muy guapo No pasa nada Yo voy guapo, Carolina ¿O siempre va guapo? ¿Qué pregunta es esa? Tú no ¿Por qué no te has puesto guapa? Ah, bueno Pero ahorita no Que estamos trabajando Vale, espérate Que te enseño un vestido Que vi el otro día para ti Ok Ah, no Perdí la foto No pasa nada Oh Sí, vestido Vale Yo voy a tener que ir diferente Le dije que tengo que Eh Con unos papeleos Para adoptar a tres hijas Vale Y vamos a hacer el papeleo ahora Voy a entrar yo solo Listo, perfecto Voy a entrar yo solo a la oficina Vale Una vez esté allí Le voy a sacar un arma Se lo voy a poner en el cuello Vale Y cuando yo os diga Los vehículos Los vais a aparcar Enfrente a la puerta De su Eh, abajo Vale Vale Vosotros vais a estar cerca de la zona Pero sin que se os vea Vale Cuando yo entre dentro Y le ponga la pistola en el cuello Vale Vais a Eh Eh Pues vais a ir a la puerta Lo voy a sacar Lo montamos en un coche Y lo llevamos a la montaña Vale Vale Entonces Eh Me voy a cambiar Preparar los vehículos Vale Necesito dos vehículos de cuatro Venga Voy a cambiarme Yo no puedo ir, eh Que estoy haciendo cositas Vale Vale ¿Qué cositas? Tenéis que tener claro Que si yo entro ahí Vale Sí Y no salgo En cinco minutos Tenéis que tener un contador De cinco minutos Si no salgo en cinco minutos Vais a tener que entrar todos Como podáis Vale 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 Cinco minutos Tú eres la número uno Como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos ¿Sabéis dónde es vosotros eso? ¿Dónde es el abogado? No tengo ni idea Mandadnos ubicación Porque no sabemos dónde es Ahora le mandamos Había un bufete por esta zona Había un bufete antes por esta zona No tengo ni idea Creo que por aquí No me suena De cuando fuimos a lo de A lo de Niño ¿Tú no te acuerdas Cuando fuimos a que te adoptamos? ¿Pero te ha visto por la radio? Sí ¿Tú puedes ya? ¿A dónde fuimos? Voy a decir Ayer hice unos datos Con gente Vale Os informo De cómo quedó Estamos Bueno Venga para abajo todo el mundo Que voy a reparar el coche Hola ¿Qué me decías? ¿Se me acordaba de dónde es Charlie? De cuando fuimos a cuando se casó el abuelo con el otro Yo no fui Sí ¿Tú viniste? A la boda del abuelo no ¿No? No Yo fui a la boda del Quique Era Mariano Era Mariano Yo fui a la del Quique Que fuimos cuando Bueno Tú también fuiste cuando te adoptamos Cuando te adoptaste el abuelo También tuviste que ir allá para firmar Sí Sí Eso sí No te acuerdas dónde era Ni idea Eh El calvo lo sabía Sí, pero el calvo lo sabía en este coche Venga, venga, venga Venga Una cosa rapidilla Rapidilla Nos vemos que de aquí nosotros Vale ¿Sabéis dónde está, no? Su oficina Sí Mando ubicación Conteste y ya Echamos mucho al lado Mando ubicación Pero no tenéis que ir a la ubicación Vale Hasta que yo os diga Ir pa la puerta Ok ¿A quién le mando la ubicación? A Charlie Vale, ya estoy Ya le ha visto Ya está, ya está Ir pa la puerta ya Saltimos dentro de poco Venga Vamos a la puerta Y enmascarados Cuando salgamos No sé cuál estáis Es verdad ¿Dónde la llevamos? Que el bosque Guau, qué mierda Ok Yo voy a bajar Y le voy a meter en mi carro Listo Perfecto Listo Dale Oh, tu maldita madre Vamos para el carro Y tú también Viejo Venga, los dos Venga, los dos Per puto coche Venga, venga Venga Uno per coche de cerroza Y otro per coche negro Venga, rápido Rapidito Venga A este Venga, rapidito Súbete Súbete Pétalo Súbete Pétalo Ahí, me gusta Atento al teléfono Que no llame a nadie Ni mensaje Ni ocho en vinagre Quítale el teléfono Quítale el teléfono La radio Y las comunicaciones Venga Me ha colado Ahora cuando nos bajemos Te pego una hostia calvo ¿Vale? Para que vea Que te hemos pegado Vale, vale Me ponéis de rodillas Como él A mí me tenéis que tratar Como él Y preguntarme cosas Como él ¿Vale? Vale, vale Me tenéis que hacer Preguntas Me tenéis que pegar A mí Una hostia A él Le pegáis otra hostia Vale Vais a sacar La misma información A los dos ¿Qué tenéis que ver Con Aya? A los dos Las mismas preguntas Pero a los dos Y tratarnos por igual Muy importante Chicos Ok, ok Vale, vale Vale, la información Que hay que sacarle Es sobre la añeza ¿No? Muy bien Nos vais a cachar A los dos Y a mí me vais a quitar La pistola Y todo Para que me vaya Vale, vale O hacéis que me la quite Yo me encargo De darle de ocho al carbo Pero tengo ganas No, yo más ¿No? ¿Debajo del puente este? ¿Qué quiere decir Fuera comunicaciones? ¿Qué quiere decir eso? El móvil Pues que le quitas el móvil La radio Ah, vale Vale, aquí izquierda Izquierda en el puente este Izquierda ¿Iquierda o derecha? Izquierda O sea, derecha Derecha Coño, que se me fue Por el puente este Aquí no hay gente Aquí nadie va a saber nada Sí, pero yo no sé Si esto se puede abrir Sí, le tienes que pegar Un pequeño golpe Ahí está Todos veis la puerta rota, ¿no? Sí Venga, puto viejo Pa' afuera Venga Rapidito Con las manos en harto Venga No, tú también te bajas Y tú también Viejo, ni una estupidez Viejo, eh Como, acá hay una tontería En los dos Vuelo la puta tapa de los testos Venga pa' adentro Rápido En lo que pueda cooperar Ustedes tranquilos Mucho gusto Raúl Salinas Candidato y amigo Tal vez han visto La publicidad política Que no me hagas publicidad Que te pego un tiro No, tiene que cuidarse Tiene que cuidarse Bueno, de hecho Hemos Hemos dado en el puto clave Porque estábamos buscando A las dos mayores Y correa de esta putacidad Y la tenemos delante Ahora mismo Oh, ok Sí Creo que están cometiendo un error Adelante Sin hablar tanto Dos por uno Dos por uno Hicimos con el Mercadona Vamos a ajustar cuentas Con usted ahora mismo Y sus legales Y además Sí, sí No tragamos tu charla No nos tragamos tu blavería No Venga, tú calladito Como el viejo este de mierda Yo no veo una mierda Tengo mucho miedo Pues tú sigue pa'lante Donde te diga tu instinto legal Venga Sin hacer un preguntito Y sin mirar pa' atrás Y saltando los móviles Ey Cuidado con los derrapes No hagan nada extraño Sí, todo bien, todo bien A la misma tontería Dispararemos, ¿vale? Que dejéis de hablar tanto Sí que estamos buscando los dos Si es que era perfecto Carbo tiene la oreja Abogado, quítese lo que tiene en la oreja Sí Se los entrego Sí Listo Perfecto Carbo, ¿qué tiene en la cabeza? Yo Listo, perfecto Vamos Era un shit, era broma Era para Terecha o izquierda No lo sé, no lo sé Yo no sé Izquierda, izquierda No, no, elige tú Elige tú Pa' que me metiste en esto Vamos, izquierda Higueputas, vamos Me siento como en la catafixia De Chabelo Tiren pa'lante Cago en la hostia Qué ganas de pegarle un tiro al calvo Tire pa'lante Tire pa'lante Tire Tira Llamar a Jai Llamar a Jai Y explicarle todo Vale El que tenga el número que llame Yo no lo tengo Yo en verdad no sé Qué tiene que ver Rogelio con ustedes Pero le aseguro Que él simplemente fue Para adoptar a unas señoritas A mi despacho Bueno, eso ya lo veremos después No tengo nada que ver De verdad A mí no me pegue Conmigo no suena A ver, escúchenme Higueputas Les voy a hacer una pregunta Bien clarita Y es muy fácil de contestar Yo voy a saber Si me están mintiendo Así que más les vale No mentirme Porque se van a llevar Un tiro en la cabeza Y no van a despertar nunca Oye Oye, una tortura Oye, pinche calor No, no, no No te necesitéis De verdad Muy bien Perfecto Tanto el uno como el otro Me tienen que decir una cosita Y es muy importante ¿Qué es lo que saben de Ania? ¿De quién? Ania No se haga el bobo Que sé perfectamente Que se lleva con ella Empezamos por el abogado ¿Qué relación tiene con Ania? Ella ha ido varias veces A mi despacho En busca de asistencia legal En un momento Estaba buscando trabajo Y yo le dije Que no contaba Con ningún trabajo para ella Pero hace mucho No tengo conocimiento De dónde está Y a qué se está dedicando Sé que estaba reunida Con unas chicas Y con un chico Pero actualmente No tengo idea De a qué A qué se está dedicando ¿Cómo has hecho Que eso es verdad? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo sé perfectamente Que usted se lleva Muy bien con Ania Y se llaman Y se mandan mensajitos Porque se llevan muy bien El uno confía en el otro Y se ayuda mutuamente Lo sé de cerca Están viendo Una relación de amistad Inexistente Si yo tengo algo Es una relación Profesional Con la señorita Ania Que de hecho Ha pausado En los últimos días Podrían checar En el celular El cual tienen Que llevo Varias semanas Probablemente Sin tener un solo mensaje Con ella No sé cuál Mire, yo os dejo Yo os dejo mi teléfono Me lo revisa ahí Si queréis Ya, ese calvo Que no estamos con usted Espérense Vale, perdón Perdón ¿Dónde está el teléfono Del abogado? Tú cállate, ¿vale? Si le cogemos el teléfono Y le revisamos el celular Me lo pueden Revísale las últimas llamadas ¿Con mensajes las llamadas? Las llamadas, sí También revísale la agenda A ver si hay algún Tipo de contacto extraño Yo se la reviso A uno de vosotros Mirad Ponte de puta rodillas Ahora mismo, mierda Tomar, tomar Ven pa' aquí Escucha Venga Escúchame una cosa Abogado ¿Sí? Gírate Gírate Ponte mirando para allá Para el otro lado Rápido ¿Para acá? ¿Para acá? Exacto Para aquí No, para aquí ¿Dónde estoy yo? Mírame Vale Venga, sentado Sentado Por favor No vayan a disparar Venga Es lo único que les pido De rodilla, Carbo De rodilla Cállese, Calbo ¿Quieres que te meta otro fotón? Mamacuevo De rodilla Muy bien, revísale el celular al Calbo Y miren lo mismo Yo voy a mirar a este Dame tu teléfono a mí Carbo No tiene llamadas con Ania No, pero ¿Cuáles son las últimas llamadas suyas? ¿Cuáles son? A ver A ver Mis últimas llamadas Con Con mi hijo Sí Con Raúl Salinas Papadas muy feo Aquí colgado Sí ¿Me tienes guardado así? Que sepas que te voy a guardar Como el calvo de mierda Después de esto Bueno, no os mandéis el respeto entre vosotros Vamos a morir Vamos a morir por tu culpa Joder El abogado este tiene a José A Rogelio y a Jai ¿Cómo últimas llamadas? Sí, últimas llamadas Ok, revísen los mensajes Revísen los mensajes ¿Quién es José? ¿Quién es José? ¿Te has mandado mensajes guarros con alguien? No, no tengo mensajes guarros Las personas que me llaman son simplemente clientes Revísenlo Sin más Sí ¿Y quién es José Salinas? Ya, ya José es un cliente que tengo El cual lo detuvieron alguna vez Por un delito menor El cual Me estaba llamando Porque al parecer está un poco En problemas Detenido o algo Y necesita mi Asistencia legal ¿A tipo de delitos? No sé Lo típico Vender porros Como cualquiera en esta ciudad Vale, es verdad Eso es típico Vender porros Y robar tiendas A lo mejor Probablemente La verdad es que no sé Por favor No nos hagáis nada De verdad No tenemos Cállate la boca Cállate la boca Cállate que no estoy hablando contigo ¿Quién es ese tal Jai? Calvo, le voy a disparar un huevo No, por favor ¡Linas! Sí ¡A Bile! Espérate, espérate Que está Está mirando Ya ¿Quién es el? Disculpen, ¿qué? Vale José, Rogelio y Jai Tiene ubicaciones solamente También lo mismo Clientes que me están buscando El señor Jai es dueño De algunos lugares Y simplemente necesitaba Temas legales De, ya sabe Lo típico Con sus Lugares y ubicaciones Vale ¿Es empreendedor? Jai ese Sí Sí, sí Es un empresario ¿Y dónde son esas ubicaciones Adinor? Bueno Muchas veces nos vemos En algunos otros lugares Me gusta reunirme Con mis empleados Fuera De De mi oficina En algunas ocasiones Pero Estamos Por toda la ciudad No sé Puede ser Algunas veces por el norte Segunda mentira Él trabaja en todos lados En verdad Pueden encontrar ubicaciones Directamente De toda la ciudad Y no hay nada en específico Vale Te voy a hacer una cosa Bien clara, abogado Sí Nosotros sabemos Cuando tú estás mintiendo Y cuando no mientes Te aviso Te aviso, abogado Te aviso No sueltes más mentiras Por la boca Porque tú te puedes morir Aquí mismo ¿Entiendes o no entiendes? No les estoy mintiendo Ustedes podrán ver Perfectamente Seguro, abogado Cuando me preguntaron por Ania Les dije completamente la verdad Yo no tengo contacto Directo con ella Desde hace muchísimo tiempo Yo tendría cuidado Con lo que No, por favor No, por favor ¿Habéis revisado Los mensajes con la nieza? Oye, Salinas Sí, revisamos mensajes La cosa es que ¿Quién nos dice a nosotros Que a lo mejor Los ha borrado todos? Porque es que El abogadito es muy inteligente A ver, abogado Escúcheme una cosa Yo no soy de borrar mensajes Porque no tengo nada que ocultar Es directamente eso Escúcheme, escúcheme una cosa Vos tenés muchas cosas que ocultar Y lo sabe muy bien Vamos a ver Vos se supone que le iba a dar Una especie de reunión A esa señorita Ania ¿No es cierto? Porque me lo contó un pajarito Una reunión con un agente ¿En qué quedó eso? En nada Directamente en nada Hace mucho tiempo Ella me estaba preguntando Por algún tipo de negocio Igual lo mismo Vender porros Lo que hace toda la ciudad Asaltar algunas tiendas Y ella quería contactarse Con algún agente Yo traté de contactarla Pero directamente Es que no encontré A un cliente óptimo Para ella Al final del día No pasó nada No la vinculé a ella Con absolutamente nadie No sé si ella ¿Y dónde es que saca usted Esos contactos? Bueno pues No sé si actualmente Los venda Lo que le digo No tengo contacto con ella La cosa está en ¿Pero qué mierdas estás metido? Yo A ver Tienen que entender Que recibo muchos clientes Como puede ser El señor Rogelio Lo puede asegurar Sí, sí Tengo muchos clientes Y simplemente Defiendo a mucha gente De delitos menores Claro Y también sabemos Que están metidos En cosas turbias Que si blanqueo Que si esto Que si droguitas Bueno ya Cada uno Cada uno con su vuelta No pasa nada El tema de las drogas Quiero que seas sincero Tengo que aceptar ¿Qué drogas? ¿Qué drogas? Si me he vinculado Con alguna droga Es porque Yo tenía una adicción Y estuve fuera un tiempo En rehabilitación Y esto Muy poca gente lo sabe Pero actualmente Ya no consumo Ni compro drogas Y blanqueo de dinero Se me presentó la oportunidad Y lo dejé ir Porque soy simplemente Un abogado normal Está listo No me cuente su vida Está bien Entiendo La cosa es esa Que quiero que me seas sincero No mentáis Entonces ¿Qué hacemos con él? Les estoy Alina Si yo te digo perulas Que me respondas Que pegan al instante La verdad Se las compraban A algunas personas Pero que John Quieres tú Bueno Ay ese calvo Que ahora vamos con usted Ya la sejé Ya la Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad O va a morir aquí Dile la verdad Le disparo Yo le disparo en la cabeza Y me quedo tan tranquilo No te preocupes Le disparo Por supuesto Yo no sé nada No sé nada Dile la verdad Dile la verdad No sé nada En verdad Soy un abogado Y ya está Tú calvo Tú no llores Tú no llores Que te meto a ti también Tú no llores Está hecho de hierro también No llores ¿A quién le compraban Las pirulas esas? Escúchame calvo asqueroso Han visto todo Mi celular ¿A quién le compraban Las pirulas esas? A un chico en la calle Que siempre estaba enmascarado ¿Cómo se llama? No tengo ni puta idea ¿Dónde quedabas? ¿Cómo ibas vestido? En la playa En la playa Lo veía ¿Cómo hablabas con él Y quedabas en ese sitio? Siempre estaba en el mismo lugar En el estacionamiento De la playa Ahí le compraban las pirulas A la misma hora, ¿no? Ya, hombre, va Es eso, en verdad A estas horas Estaba por ahí Era un tipo moreno Y ya está Sí, no sé Un tipo moreno Moreno era Este señor tiene contacto Con mucha gente Lo sé Creo que le decían El pato Le decían el pato Tú sí que eres pato Tú sí que eres pato Mamá cuevo Tú sí que eres pato Ok Yo no sé nada En verdad Nos está diciendo La pinche verdad Porque como no nos está diciendo La verdad Vamos a buscarlo Les estoy diciendo La verdad Pero que Les estoy diciendo La verdad Fuera Que te calles Calvo Jérate la boca Al calvo Lo mato Al calvo Lo mato Pégale un tiro Al calvo Le necesitamos para algo Si no le mato Lo prometo No, no, no No quería No quería decir nada Pero les voy Mi seguridad Sí, sí Soy su seguridad Mi seguridad Sergio Él falleció hace unos días Y él era el que directamente Concordaba las llamadas Con esta persona Era él Llevense al calvo a otro lado Y disparan al aire Y después así se cree Que le dispararon a él Calvo, ¿qué hace con el puto móvil? Calvo, asqueroso Para enseñaros las cosas Al pelotón Al pelotón Levántese Levántese No, no, de verdad No lo maten No lo maten No, no, no No os mováis No os mováis Tenga un tiro Un plan de mentira Para que él se crea que Viene Yahai Viene Yahai Viene Yahai Viene más gente Ha llegado el de Está llenrado Por favor Tú te puedes callar Que algo de mierda Tú te puedes callar O tienes un fotón Por favor Le va a ganar Ponte de rodillita Ponte de rodillita Ahora mismo aquí Delante de mí Ponte de rodillita De rodilla Tú también Eso es Venga Los dos de rodillita La próxima vez Te quedas sin mano Que lo sepa ¿Qué coño? ¿Quién es? Me gustaría ayudarles Pero ya les he dicho todo ¿Qué está pasando aquí? Por favor ¿Qué está pasando? Pues Queremos información Y estos dos pinches Hijueputas La tienen Lo que pasa es que No quieren colaborar No tenemos nada Escúchenme Yo ya les Señor Buenas tardes Mi información Ya la di Yo directamente A estas personas Y es todo lo que yo sé Yo tenía un problema La adicción Y estas cosas Y estas reuniones Las concordaba Mi inseguridad Que acaba de fallecer Hace unos días Yo no sé Ni la ubicación Ni quien las vende Ni su nombre real Es ese seudónimo Y en verdad Me gustaría poder ayudarles más Pero Pero si eso Tiene que terminar ahora Yo simplemente Me gustaría saber De la puta boca No llores No llores No llores Yo le pego un tiro Si vuelve a llorar No, no, por favor No, no No, no No llores de llorar No llores Cállese La boca A ver Calvo Que a usted no le pregunte nada Escuche Me han dicho por allá Que usted quería adoptar A Ania Quiere hacer concretar Con ella Pues una adopción Y yo quiero saber Qué tipo de relación Tiene usted con ella Ni la conozco No sé quién es No me miente Igual puta que yo la he visto Con ella alguna otra vez Dígame la verdad No la conozco de vista Solo De verdad Ah, de vista Y la quiere adoptar No, no la quiero Está así equivocada No quiero adoptarla No, de verdad ¿Cómo se dice que está equivocada? Y es que también No, no, no Él en verdad Quería adoptar Me dijo que quería adoptar A tres señoritas Pero estoy seguro Que en verdad No, no, no No, no, no Por favor Dígale ¿Qué pasa con Ania? Yo no sé nada De verdad ¿Quién es? Yo no sé nada No sé Abogado ¿Quién coño es Ania? Habla de una chica Que cuando yo la conocí Simplemente quería meterse En algún tipo de trabajo Que le diera buen dinero Pero como han visto No tengo ni llamadas Ni mensajes con Ania ¿A qué se dedica? No tengo idea Como pueden ver No tengo contacto con ella hace días Necesitan echarle una cosa Mucha gente tiene errores Al pensar que Yo al ser abogado Conozco y sé información De personas Pero yo me limito A delitos menores Y ayudar a las personas Como pueda Y sacar Y no le quiero una sola palabra Hijo de puta Yo sé que se lleva bien con ella Pero cuando me ha visto usted con ella ¿Me ha visto alguna vez con ella? Por supuesto que la he visto Por supuesto que la he visto Sí, me ha visto alguna vez con ella Porque me dio a mi despacho hace semanas Yo he visto a Ania entrar a su despacho Hace semanas No entra a mi despacho Hace semanas En verdad Porque no conozco nada Créanme que van a contar conmigo Muy probablemente Gane las elecciones para alcalde Y si ustedes necesitan Que no da igual tu manita lecciones Que no da igual tu elecciones Quiero que me diga Que era lo que tenía pensado para ella Lo que tú sabes Lo que yo sé Vincularla a algunas personas ¿Qué personas? Ante, vamos Clientes Clientes menores Al igual que ella Para robar algunas tiendas Algunas personas de algunos barrios Y así ¿Y por qué un abogado Iba a hacer ese tipo de trabajo? Porque ella quería trabajo Y yo quería un poco de dinero No me parece mal tampoco Mucha gente llega preguntándome Acerca de su dinero sucio Es suficiente ya, por favor De eso que me digas la verdad Yo sé Que tú lo sabes Y yo ya lo sé Dímelo, Salinas ¿O no sales de aquí? Salinas ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos Escucharme No, no, no No, no, no Por favor A ver A ver Yo creo que es suficiente Os enseñamos los teléfonos Tú tienes las pruebas De que no tenemos su contacto ¿Sabes lo que pasa, Calvo? Ya, iremos cuando es suficiente Y no me la está diciendo en la cara Yo no sé quién te ha dicho eso Pero te quiero decir una cosa Si le hicieron lo mismo otra persona Y habló cosas de mí Muy probablemente la persona Que te mintió Fue esa persona Yo estoy aquí hablándote Con sinceridad Llevo tiempo siguiéndote Mira, dejarme enseñar el teléfono No me lo ha dicho nadie Mírame el teléfono, señorita No sé qué coño haces con tu vida Dímelo Ahora Mirado, baby Yo no sé No me lo dices Te voy a matar aquí mismo No me lo dices A lo mejor me lo pienso Yo ya dije todo lo que sé ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres salir de aquí? Pues habla Me quiero ir Habla, Salina Ya lo dije todo Te voy a seguir, Salina Te voy a seguir Voy a hacer tu puta sombra, Salina Tu maldita sombra Pregúntale en confianza tú Si sabe algo más Demasiado de esto, viste Sí, mucho Demasiado, sí ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que me ha hecho el coche Por ponerme cinturón? Nos está mintiendo Hostia, a mí también A mí también ¿Qué coño? A mí no ¿Habéis escuchado Que ha dicho un nombre? ¿Qué nombre? Pato ¿Habíais escuchado Ese nombre antes? Ni idea Pero también ha dicho Que todo eso Se lo llevaba Un seguridad suyo Que está muerto Que murió hace unos días Ya O sea, que lo mismo Se refería al vecino Sí, sí, sí Es que trabajaba seguridad Es Salina ¿El vecino? Sí Vamos pa' casa, ¿no? Sí, tira pa' casa Tira pa' casa Dijo otro nombre Aparte de Pato Sentar los nombres Que dijo Para olvidarlos Vale Yo es que el otro No me acuerdo Pero dijo otro ¿Os acordáis de Hai Cuando fuimos a entrenar Con los hermanos Gambino? Que llamaba Pato A uno de ellos ¿Os acordáis? En los entrenamientos No, yo no me acuerdo Pues eres un puto inútil Vale Hai Le decía Pato A uno de los dos Hermanos Gambino No sé cuál era De los dos Pues decía Eso Dijo que era Pato El tipo este Dijo que le vendías Pato O algo así Repito No hay que olvidarse Que en una hora Se casa Carolina ¿Te ha visto el novio? Pues el novio no lo he visto yo Yo tampoco No pasa nada Igual se ha dado la fuga ¿Novio a la fuga? ¿Te imaginas? Pues no lo digas por la radio Niño que te voy a escuchar Y mi caso, mi caso Sí, pues Tu marido no está aquí O sea que Se ha dado la fuga Carolina No pasa nada No te casas Yo no soy tu marido Bueno Bueno, se viene tormenta Carolina ¿Qué fue? ¿Qué estás comiendo? Una polla Pero le digo que se venga pa'cá Ojalá la mía No pasa nada Bueno, no, no, no Una cosa Si no se presenta Mariano ¿Te casas conmigo? Sí Vale Yo de una además Si alguien ve a Mariano Que me avise que le quiero pegar un tiro a la cabeza ¿Me escuchas? Sí, dime Estoy en el maletero No te alejes, ¿vale? Una cosa Está muy bien que haya venido Pero no llevo armas Así que si te pones en problemas Te va a acelerar nadie Bueno, tú avisa Por lo menos Baje No, pero no te Creo que no se vaya Cargo no te alejes Ahí está Está con él En el despacho Creo Vale, acércate Los acabo de pillar ¿Eh? No, si la máscara es a Lina Escúchame, no La puta moto Que trajo High Está aparcada afuera Y le pregunté El que te dejó en la moto Te dejó en un sitio Y se fue Y me dijo Sí, me dejó aquí Y se fue Los cojones Está la moto Aquí aparcada Pero Hijo, cámbiate de ese coche Mío, rápido ¿Dónde está ahí? Rápido, vamos ¿A cuál? ¿Al Mercedes? Sí, rápido ¿Crees que vayamos para allá Y le demos un zucho a los dos? No No, no, High Imposible tocarlo Sí, High Dime, tá Como le demos un toque a High Estamos muertos Que lo sepa Ya estoy dentro Le quité la La Le quité la moto Del sitio Ven, hijo Pero ¿Y si High Está ahí dentro realmente Y lo vemos salir Y sé que me mintió ¿Qué hago? Pero ¿Por qué le llamaron? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo Cuando Está jugando Cuando estáis con él Cuando estáis con él Llamarme ¿Eres consciente De que Entonces van a saber Que nosotros Trabajamos con él? Si High Si High Tiene algo que ver con él Si está ahí dentro Tormenta Mira Mira, la moto La quité yo De la puerta ¿Sabes? Sí A ver Es que simplemente hay que pensar Vamos a ver Sí Vino en moto Se lo llevó en moto Sí Lo llamé y me dijo Me dejó en un sitio Y se fue Sí Es mentira Es mentira Porque vino hasta aquí Tengo la moto Es verdad Es verdad Es verdad Has hecho foto de la moto De la moto La moto es una moto De esas de High Que se acaba cuando quiere Vale Y le hizo una pregunta Y le dije Hay alguien Es High Es High No me lo creo Es High Nos mintió ¿Más que era Nina? Sí Está buscando su motito Joder Pero ¿Por qué va a querer hacer eso? No entiendo Ahora vamos Ahora vamos a quedar con High Escóndete 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 Se lo vamos a explicar No es literalmente Después de tormenta Quedamos con High A ver qué pasa Yo estoy enfadado El chino nos ha traicionado ¿A que sí? Nos ha mentido en la cara Es que ¿Por qué nos ha mentido? No lo entiendo ¿Y por qué se lo llevó? Tampoco lo entiendo Es que imagínate Que ahora Le dijo todo Y le dijo que yo era uno de vosotros ¿Qué pasa? A tomar por culo Toda la idea que teníamos Es verdad Es que se nos cae a pique Escúchame hijo Tienes que siempre ir Por delante en la vida No puedes mentirle a nadie Y si una tía me dice Que vaya por detrás ¿Cómo? Eso es otra cosa Ah, vale, vale Vale, vale Vale, nos ha mentido Es un mentiroso No pasa nada Dios Me llamo Me llamo Vale Vamos a ver Jai Vamos a ver Vamos a ver Jai Quedé con Salinas Para coger mi coche Y estabas tú Y justo me habías dicho antes Que te habías ido Que no estabas con él ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Bueno Jai No pasa nada No pasa nada Yo confío en ti Joder Es que yo confío en ti Pero Pero Es como si mi madre me miente Jai A mí me duele En el corazón Bueno Yo confío en ti Joder Pero que me dolió En el corazón ¿Lo entiendes o no? A ti Si tu madre te miente No te hace daño No Jai No mía Bueno Pero si me dices eso Bueno Te quiero Vale Vale Pero que me hizo daño En el corazoncito Solo Vale Que no 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 A mí lo único Que me hizo daño En el corazón Fue eso Pero confío en ti Te ha vuelto a mentira Que sí No Me dijo Que se entoró De que le estábamos espiando Y ¿Y cómo se ha esperado? No Porque le pregunté A Bueno Da igual La cosa es que Me dijo Que si nos mientes Para No sé No sé ¿Tú te lo crees? No sé Confío en él Confío en él Ahora vamos a tener que empezar A trabajar en silencio Estamos a preparar algo Nosotros simplemente Si necesitamos herramientas Comunicarlo con este tipo Con el Jai Y hacemos todo en silencio Sin depender De absolutamente nadie Agua en la puta Del 1 al 10 ¿Cuánto confías en Jai? Hijo No lo sé Hay que confiar en él Y ya está Del 1 al 10 No lo sé Un Un 8 Vale Voy a decir una cosa Muy rápida Sí No por la radio Vale Hoy Está siendo un día Muy complicado ¿Vale? Eso es así Está siendo un día Muy complicado Pero En una hora Menos de una hora Ahora se casa Una integrante De esta familia Y creo que ahora Tendríamos Sí Se casan dos integrantes Es verdad Dos Creo que tendríamos Que centrarnos Ahora mismo En la boda Que es lo más importante Para mí Que hay ahora mismo Ay Qué lindo El nene Sí Dame un abrazo Apriétame las tetas Con la cara Es la última vez Igual que nos abrazamos Antes de que estés casada Me pierdo en esas tetas ¿Vale? A ver No sé Hay que plantear Las cosas de otra forma A partir de ahora Y sobre todo Estar más juntos Y demostrar Que estamos más juntos Que nunca Estamos muy juntos Y eso lo saben de sobre Que no necesitamos a Jai Que no necesitamos Que nos proteja Claro Lo único que necesitamos Es que él no dé la arma Nosotros se la pagamos Y nosotros nos defendemos Con ella Ya pero si le demostramos Desconfianza Entonces él no va a querer Estar más con nosotros Desconfianza Ni ayudar Desconfianza Le desconfiamos a nosotros Él no Él no tiene razón Por eso digo Si le mostramos Si le mostramos desconfianza No no Simplemente ahora Es un trato de negocio Como él a nosotros Queremos arma Vamos Se la pedimos Se la pagamos Y nos vamos Si queréis preguntarle Qué tal Al día y todo eso De puta madre Quiero hacer una pregunta ¿Vale? Vale Silencio Hija Tu amiga Andia Si 100% Se fue con otro Grupo de personas 100% Se fue a trabajar Con otra gente Vale Ahora os voy a tirar esto Y me vais a decir Cada uno Acabamos de secuestrar A Salinas Jai Lo llevó Salinas ya sabe Que Jai Trabaja con nosotros ¿Vale? Y tanto Y tanto Ahora Esa chica Que está Con otro grupo Esa chica Que está Con otro grupo De personas Va a saber Que vamos a por ella Así que nos vamos Ahora mismo Estamos en peligro Porque no sabemos Quienes son Y ellos Por lo menos Saben de qué color vamos Si Si Nosotros no sabemos Nada Claro Porque Es que esos De colores Iban de trabajadores Es lo que te digo No se puede ser más penoso Puedo droga Con los colores Está Mariano ahí No Carolina Tú no puedes ver al novio No 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 se puede ver El novio No pude ver a la novia El día de la moda No No puede ver Traje No puede ver Vale 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 No pasa nada ¿Cómo estás Mariano ¿Cómo eres la boca? Se puede saber Donde carajo estaba Besito 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 Es la despedida Con aquella ruta Que no se casen Que no se casen Que no se casen Yo voy a comprar El regalo de Mariano Abuelo Abuelo Y de la boda No te preocupes Tú Mariano Céntrate En hacer muy feliz A Karol ¿Vale? Exactamente Me extraña como está hablando hoy el niño Es que tengo Tengo gripe No, no es por tu voz Sí, pero tengo gripe Estuve durmiendo todo el día Como tú, tú también tuviste gripe, Mariano Sí, yo también, yo también Vale, ¿y por qué te extraña? No sé Estás como cambiando mucho de tema Y todo el rato con la boda, pero aquí veo que la gente Está preocupada por algo Tú centrate en la boda, Mariano ¿Ves? No, no hay condones aquí Bueno, pues les regalo a uno Un cigarrillo ¿De dónde puedo encontrar condones? ¡Barrr! ¡Ojo! ¡Diablo, coñazo! ¡Qué maldito flow, coño! ¿Cómo estáis viendo esto? Lo veo bien, lo veo bien Fanático de los sensuales, es flow ¿Qué os parece este pantalón? ¿A él? Sí, te queda bastante... Sí, ese me gusta Sí El traje... Ahora, ahora Ahora Esta es así roja, por encima de la americana Sí ¿Hay una rosa? Sí Ojo ¡Uy! Bueno, esa no queda mal, eh Tengo que hablar con los dos antes de que os caséis Familia, ya tengo el traje Carolina, ¿dónde estás? Oye, en la peluquería Vale, sal de la pelu... Mándame la ubicación Uy, estoy en el norte Tengo que hablar con los dos, ¿vale? Antes de que os caséis Ella fuma como un criminal, baby Vení, vení A ver, ok, ok Quiero hablar con vosotros antes de que os caséis No Quiero decir las palabras más importantes que os he dicho jamás Va a ser llorar, ¿cómo así? Sí Seguramente sí Tranquilo, Mariano Quería matarte, pero no te voy a matar, ¿vale? Ah, vale Ah, listo Son solo unas palabras Me voy a subir aquí para hablaros a los dos, ¿vale? Sí Os quiero decir una cosa Os quiero muchísimo, ¿vale? A los dos Ajá A ti, Carolina, te quiero muchísimo Desde el día que te conocí me enamoré de ti Uy, espérate Chino, hola, dime ¿Qué pasa, Mariano? Hola Hombre, hi ¿Cómo estás? Hola, Carolina, no pasa nada Me alegro muchísimo por vosotros Por ti, Mariano Porque sé que tú eres una persona increíble, ¿vale? Y me alegro muchísimo de que Te vayas a casar con la mujer más increíble ¿Vale? De esta ciudad De hecho Me alegro tanto de vuestra De vuestro De vuestro matrimonio Que os he preparado un regalo, ¿vale? Nosotros vamos ya para allí Aquí el tuyo Hostia Una ficha Una ficha de los coches de choque Llevar vuestra Venga, perfecto Y aquí el tuyo, ¿vale? Toma Me alegro muchísimo de vuestro encuentro Y os prometo que Lo único que deseo ahora mismo, ¿vale? Es que Seáis muy felices Y, Mariano, estoy seguro Que tú La vas a saber Hacer todo lo feliz Que a mí No me ha dejado Saber hacerla, ¿vale? Por supuesto que sí Juan Pero os quiero Pero os quiero decir una cosa, ¿vale? A ver Yo me Me alegro muchísimo Por vuestro encuentro Es lo más Lo que más feliz me hace ¿Vale? En este momento ¿Vale? Pero Tú sabes que Desde el mismo día Que pisé esta ciudad Yo me enamoré de esta mujer, ¿vale? De Carolina Y yo Aunque Siento mucho Lo que ahora mismo Lo voy a decir Y espero que lo entengáis Los dos ¿Qué pasa? Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Cualquier cosa rara Radio, ¿vale? Espero que lo entengáis los dos Dilo, dilo Yo no voy a ir a esa boda ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Cómo así? Yo no voy a ir a esa boda Porque Carolina Tú sabes que yo he estado Enamorado de ti Muchísimo tiempo Y lo sigo estando Aunque te cases Aunque tengas hijos Y aunque te hagas Mayor y te mueras Pero yo a esa boda No voy a ir Se va a anteponer a la boda ¿Eh? Cuando diga Eso ¿Qué estás diciendo? Niño, ¿él es bobo? ¿Qué dice? No, no pienso ir Niño, escúchame Mílame Mílame la cara Mílame la cara No, no, no Y disfrutad muchísimo De la boda ¿Vale? Mañana me vais a contar Cómo ha ido ¿Vale? ¿Vale o no? Ok, yo le cuento todo Vale No le voy a echar de menos Le voy a echar en falta Os quiero muchísimo ¿Vale? Y aquí también Mariano Y sobre todo Acuérdate de hacerla muy feliz ¿Vale? No le voy a echar